¿Por qué no me importó su nariz? ¿Y por qué ahora estoy a dormir? Saltaba en el suelo pensando que te quiero Te quise tanto y que tu amor es necesario Saltaba en el suelo Es una noche y yo te sueño Tú me encuentras con dos Te olvidaré del oscuro Te siento Tu amor me hace daño Y esto no puedes ya arreglarlo Tu amor como amor mío Tu amor y el anzo de mí Oye ese amor a tu casa por mí Sí, 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 sí Déjame llorar Déjame llorar Lo sacado en mi pecho Por brillar de tu amor No puedo hablar No puedo confiarme adentro Déjame llorar Lo despedido del cielo Sin nada más sentimiento De razonar Sin nada más sentimiento Sin nada más sentimiento Sin nada más sentimiento Sin nada más sentimiento No puedo confiarme adentro No puedo confiarme adentro Sin nada más sentimiento No puedo confiarme adentro Lo despedido del cielo ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!